Oh Jesús, beso tu mano derecha, y quiero repararte por todos los sacrilegios, en particular por las misas celebradas malamente. ¿Cuántas veces, amor mío, te ves forzado a descender del cielo a las manos del sacerdote, que en virtud de su potestad te llama, y encuentras esas manos llenas de fango, que chorrean inmundicia, y tú, aunque sientes náusea de esas manos, te ves obligado por tu amor a permanecer en ella? Es más, en algunos sacerdotes es peor, en ellos encuentras a los sacerdotes, aquellos de tu pasión, que con sus enormes delitos y sacrilegios renuevan el deicidio. Jesús mío, es espantoso pensarlo. Otra vez te encuentras como en la pasión, en esas manos indignas, como un cordero aguardando de nuevo tu muerte. Ah Jesús, cuánto sufres. Cómo quisieras una mano amorosa, para librarte de esas manos sanguinarias. Ah, cuando te encuentres en esas manos, te ruego que me encuentre presente también yo, para darte mi reparación. Quiero cubrirte con la pureza de los ángeles y perfumarte con sus virtudes, para neutralizar el hedor de esas manos, y darte mi corazón como consuelo y refugio. Y mientras estés en mí, yo te rogaré por los sacerdotes, para que sean dignos ministros tuyos, y así no pongan en peligro tu vida sacramental.